Durante la penúltima semana del mes de febrero, Tlaxcala registró el precio más bajo de la canasta básica en el país, de acuerdo al Índice Nacional de Precios del Consumidor. En el análisis se destaca que en el centro comercial ubicado en la zona El Molinito del municipio de Apetatitlán, el precio de la canasta fue de $761,30, muy por debajo del promedio nacional de $821,43 que se registró del 19 al 23 de febrero. En contraste, en el municipio de Atizapán, en el Estado de México, fue donde alcanzó el mayor precio con $1.018, sin embargo, aún por debajo del compromiso establecido a nivel nacional de $1.039. Cabe señalar que esta no es la única ocasión que el Estado ofrece el precio más accesible de la canasta básica. Previamente, del 12 al 16 de febrero, alcanzó un costo de $738. Con información de la redacción Coracyt Noticias. Gracias por ver el video.